Después de que el país galo anunciara promulgar la ley GAFA, acrónimo de Google, Apple, Facebook y Amazon, quien pone un gravamen del 3% de los servicios digitales en Francia, Estados Unidos no ha recibido con buen tono el anuncio. Fue el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lightisser, quien señaló que se trata de una disposición discriminatoria que castiga a las empresas americanas. El funcionario aseveró entonces que en represalia, productos franceses como el queso y los vinos se verán afectados a mediados de enero y se impondrían aranceles del orden de los 2.4 millones de dólares, lo que significa aranceles de hasta el 100%. Por su parte, Bruno Le Maire, ministro francés de Economía y Finanzas, aseguró en respuesta que la Unión Europea está dispuesta a responder con contundencia si Estados Unidos impone estos aranceles.